Que sensación extraña Que soledad tan larga La luna que me llama Amor que me reclama Que mágico poder Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me entulla solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla Mi corazón le llama No quiere más ausencias Y busca una presencia Que lo haga un latín Que importa lo que pase Que importa lo que fui Porque la vida es una Porque la vida es una Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Real agencia Que la vida es un latín Y no quiera cambiarme Y no quiera cambiarme No quiero amanecer con alguien